Es tan distinta a las demás, que no brilla tan natural Es tan distinta a las demás, que no brilla tan natural Bajo el sombrero esconde cierta timidez Es tan difícil explicar, que no prefiera ir a bailar Que en un rodeo es donde más disfrute estar Que guarde una complicidad con su caballo Que busquen juntos contra el tiempo cabalgar Tres barriles, dos corazones, solo un sueño por cumplir En la arena, las emociones, el rodeo, los impulsan a seguir Es una mezcla singular, de una vaquera de verdad Una princesa, una niña y una mujer Con un talento natural, con su caballo sin igual Y una camisa que luce espectacular Tres barriles, dos corazones, solo un sueño por cumplir En la arena, las emociones, el rodeo, los impulsan a seguir Y ir juntos soñando hasta el fin Y ir juntos la comunidad Y ir juntos a seguir Y ir juntos a seguir En la arena, las emociones, la sensación, el rodeo, los impulsan a seguir A la línea, las emociones, el rodeo, los impulsan a seguir En la arena, las emociones, el rodeo, los impulsan a seguir